Bien, comenzamos con la clase de hoy. Espero que se encuentren bien. Biología cuarto medio. Unidad inmunidad. Objetivo de descripción de los principales tipos de microorganismos patógenos. En este caso vamos a hablar nosotros de los virus. Algunos antecedentes antes de ingresar y conocer las características de un virus. En el año 1400 a.C. se observa un sacerdote egipcio con una marcada atrofía de miembros inferiores, típico de una secuela de Iolomilitis. Virus. La palabra virus significa veneno y corresponde a la denominación que se le dio originalmente a fines del siglo XVIII, a ciertas sustancias que tenían poder patógeno. Posteriormente, con el descubrimiento de las bacterias, se pudo reconocer que existían ciertos organismos más pequeños que las bacterias, que también poseían poder patógeno y que eran capaces de atravesar filtros que retenían a las bacterias. Le llamaron veneno filtrable. Con el advenimiento de la microscopía electrónica, se pudo definir que estas entidades correspondían a elementos particulados y que se les denominaron virus. Antes de comenzar, veamos algunas características de los virus. Ningún virus posee organulos y ninguno tiene autonomía metabólica, por lo que no son consideradas células. El ciclo de los virus que contiene ADN es el siguiente. Ahí aparecen en la figura números 1, 2 hasta el número 11. Vamos a describir qué sucede en este tipo de ciclo. Primero, no todos los ciclos de los virus son iguales. Las variaciones que presentan dependen del tipo de células infectadas. Uno, se produce una unión específica de proteínas ubicadas en la superficie del virus. Dos, se producen las membranas y la núcleo capside del virus ingresa a la célula. Tres, se desensambla la núcleo capside del ADN del virus, quedando en el citoplasma. Cuatro, el ADN viral se replica. Cinco, el genoma viral es transcrito. Seis, el ARN es traducido, lo que determina la síntesis de proteína. Siete, las glicoproteínas son transportadas en vesículas hacia la membrana de la célula protectora. Vamos al número siete. Ocho, se fusionan las membranas de la vesícula que contiene las glicoproteínas y la célula receptora. Nueve, se ensambla el ADN con las proteínas de la capside viral. Diez, la núcleo capside se ensambla con la membrana de la célula infectada, ya, que posee glicoproteínas. Y once, se originan nuevos virus que infectarán otras células, produciendo de nuevo el ciclo en otros huéspedes. Acá tenemos el ciclo de los virus que contiene el ARN. Si se dan cuenta, aparece un número uno, como el que aparece acá arriba, ¿cierto? Que estoy marcando ya, ¿cierto? El número uno, ya, que es la primera etapa en la cual el virus se posa encima, ya, generando acá la otra etapa al ingreso, que es el número dos. Y así sucesivamente con el número tres, generando casi las mismas variaciones que produce en el caso anterior. Tenemos la replicación del ADN viral, tenemos también lo que se llama el ARN positivo, en el caso acá del cinco y el seis, ¿cierto? Acá en el seis se produce la polimerasa, ya, hasta llegar y en el caso del número doce, ya, el diez, el once y el doce, que son estos que están acá arriba, producen lo que se denomina el nuevo virus y esto se vuelve a reprimir posteriormente, ya. Estas son algunas formas de infección de este tipo de virus. También tenemos los priones, que son proteínas que normalmente están en algunos tejidos, pero cuya estructura está alterada y se han vuelto infecciosas, resistente a la esterilización y a la proteasas. E inducen a la formación de más moléculas similares y a expensas de proteínas ya existentes. Se acumulan en células, especialmente en las neuronas, destruyéndolas. Son responsables de encefalopatías transmisibles que conducen a la demencia y la muerte. Acción de un virus como ejemplo Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular, ya con el virus que se esparce en tu cuerpo. ¿Ves? Esa es la forma en la cual el virus se reproduce. Por lo tanto, debemos tener bastante cuidado, ya, y cuidarnos. Bueno, espero que te haya servido para entender lo mejor lo que es un virus y el cuidarse sobre todo para que nos veamos luego. Bien, nos vemos en nuestra oportunidad. Adiós.